Ya jóvenes, nuestro taller y GRP vamos primero a distribuir los equipos Lo pueden hacer en GNS3 o en equipos reales, no lo vamos a hacer en Packet Tracer Si alguien más quiere hacerlo con equipos reales, quedan los 3 equipos para hacer el taller En este caso, nuestra topología va a tener 3 switches, 3 routers, perdón 1941, que en este caso en GNS3 se reemplazan por el 2691, que es la imagen de líos Y vamos a ocupar 3 switches Ethernet No van configurados, solamente son para conectar host, no se configuran los equipos No necesitan Van directo Ethernet suite 3 también 3 switches Y en la configuración van a ser 3 hosts Y los hosts pueden ser tanto máquinas virtuales Y si no tienen máquinas virtuales, ocupamos los que se llaman VPCS hosts Que son esos Ellos ocupan 3 también Y para los que están trabajando con los equipos reales Van a ser 3 routers, 3 switches, 3 PCs Configuren primero Hola Configuren primero Y bueno No miren No No Ya estamos dando los nombres de los equipos para IGRP. Y ya estamos dando los nombres de los equipos para IGRP. Y ya estamos dando 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 los equipos para IGRP. Esa es la diferencia. Por lo tanto, la serial 00 entre Chile y Noruega va a ser con la red 800 máscara 30. Entre la serial 01 a la serial 01 de Noruega a Japón, la red va a ser la 900 máscara 30. Y entre Chile y Japón, por el enlace que va abajo, va a ser la serial 01 o la serial 00. Ahí se organizan con las seriales a trabajar. Va a haber una red, va a haber una red 800 máscara 30, la red 900 máscara 30 y la red 100 máscara 30. ¿Qué es lo que agregamos como valor adicional? Dice BW, significa bandwidth, ancho de banda. Y ese ancho de banda lo vamos a ajustar en estas tarjetas que participan en este enlace, las que participan en este enlace y las que participan en este enlace. Por lo tanto, hoy estamos definiendo por dónde vamos a mandar el tráfico. Eso es lo primero que tenemos que empezar a anotar en la topología con IGRP. Chicos, recuerden que cuando configuren el bandwidth, tiene que ser el mismo ancho de banda en las dos tarjetas que se conectan directamente. En este caso, los enlaces de abajo de Chile a Japón, 256 kilobits por segundo. Entre Chile y Noruega, 64. Y entre Noruega a Japón, 128. Muchas gracias. Gracias. Entonces, comienzo configurando el router Chile. Clock rate. Clock rate. Clock rate. Recuerden que en caso que tenga una tarjeta que no la utilizo, la debo dejar como Passive Interface. ¿Cuáles son las Passive Interface? Las tarjetas que van a las redes LAN. Cualquiera que vaya a las redes LAN y que esté activa. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál sería Passive Interface? Pero ojo Passive Interface significa que este protocolo No lo voy a tomar Y no va a empezar a mostrar ruta ¿Cuál se recomienda dejar Passive Interface? Siempre una tarjeta que vaya a arreglar Y también esté activa Por ejemplo, si este router tiene las facetas en el 0.0 Y la 0.1 Yo la 0.1 no debería hacer nada Porque está apagada No se ocupa Si estuviese encendida Yo le aplico el Passive Interface Así como también le aplico la fase de N0.0 Solamente se le aplica las que están activas en ese momento En la tarjeta O en el router también Puede ser de parte del protocolo Passive Interface Entonces darle IP Recuerden darle IP a los equipos Y dejar la primera IP Para lo que son las gateway En cada red Inmediatamente comienzan configurando los seriales Declaran quién va a ser el DCE Con el Verlock Clock Rate Y además darle IP En este caso yo estoy configurando esa tarjeta La serial 0.0 del router Chile Es una máscara 30 Perdón Por lo tanto va a ser 2.5.2 Y el bandwidth se activa con el comando Bandwidth ¿Cierto? Bandwidth 64 Nada más por el momento Se hace Cuando están dentro de IGRP Cuando estén programando el enrutamiento Declaran Passive Interface Y la tarjeta que va a ser pasiva Una vez que se llegue a la IGRP Pero dentro del enrutamiento Dentro del enrutamiento se hace Como no hemos llegado al enrutamiento No lo aplicamos todavía Y voy a declarar acá La serial 0.1 Y darle su dirección IP Y el bandwidth correspondiente Que vendría siendo Al enlace que está abajo Anda aluri ¿Vas en cuenta un 2003 ¿Vas en cuenta un 23? ¿Vas en cuenta un 2000 para luego Hab Diolfunding lo hispase ¿Vas en cuenta un 100%立即 running Todo ciento ¿Vas en cuenta una rápida ¿Vas en cuenta un 25? Labель Ahí tendríamos listo lo que es el Roadster Chile con sus 3 IP a sus 3 tarjetas. Allá hay más suites, allá están los suites, estaban afuera. Allá están los cables, en la silla. Luego en el Roadster de Noruega. Bien. 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 la configuración de la interfaz serial 00 y recordar también el bandwidth que en este caso en la serie 00 que va a noruega el bandwidth sería 64 nada más que eso bandwidth 64 voy a configurar también la pasé del net que sería la 00 que va hacia la red 50.0 y le dejo la primera ip como gateway para esa red y después cualquier ip de esa red la voy a dejar para el host ya estábamos listo y me faltaría configurar la interfaz 01 que va a ir de noruega a japón y esa va a ser dc va a ir un clock rate a salud y 2 y ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En los routers, las que están ocupando En caso de que se olvidaron ¿A la que tú quieras? No están definidas A cualquiera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La primera palabra Y me quedaría jabón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? las fases de N0.0 que va a ir hacia la red interna voy a configurar el serial 0.1 ahora y también el bandwidth y ahora me quedaría configurar el enlace serial 0.0 de Japón que va hacia Chile 0.0.2 siempre revisar revisar su configuración IP y empezar a conectar y prueben conectividad entre los routers entre el router y el router y el router y el router es un router y el router y el router Gracias. Y por la conectividad entre los router. Paso 3, empezar a configurar los hosts, ya, o los sistemas Windows. Los hosts también se les dan IP a estos hosts que están acá, y son similares a las máquinas virtuales, por lo tanto también tengo que inicializarlo y conectar. Conectan y van levantando los ojos. Pueden elegir el último puerto de suite, aquí da lo mismo. Pueden elegir el último puerto de suite, aquí da lo mismo. Quienes van a configurar los hosts, los hosts se configuran por terminal. Se les meten comando para darle IP a los hosts virtuales, para hacer las pruebas. Entonces ustedes también levantan una consola en cualquiera de los hosts. También tienen su consola. Y levantan una consola Linux. Entonces, ¿cómo le doy IP al host? ¿Cómo le doy IP al host? Le doy de la siguiente forma. Por ejemplo, tengo el PC1, que corresponde a ese PC. Y el comando para darle IP sería IP. Luego viene la IP a entregar. Perdón. Va al IP. Luego el gateway. ¿Cuál sería el gateway? El 1. El 1, la dirección completa de gateway. Y por último, la máscara. La máscara de red. A la que pertenece. Es IP, gateway y máscara. La máscara se puede declarar directamente con el prefijo 24. Entonces tengo la IP, el gateway y la máscara. Que es lo mismo que haga esto. ¿Ya? Si lo hago así, ojo. Me da error. Por eso debo hacerlo. 24. Y el 24 representa la máscara. ¿Cierto? Ahí revisa. Y comprueba. Deivan, con el IP ya. Y debería empezar a probar PIN a su gateway inmediatamente. Y debería responder al gateway. Ya. Ya. Ya si voy. Entonces el IP se da en el formato IP, gateway y máscara. Luego el gateway. y luego la máscara ya, listo, comprueba hago un pin al gateway y luego la máscara es bastante sencilla y implica aplicar los siguientes comandos se habilita con el protocolo router eGRP en el Chile router eGRP y luego el número de sistema autónomo por defecto vamos a ocupar router eGRP1 router eGRP1 y luego se publican las redes que él conoce con la máscara de Wilka con máscara de Wilka por lo tanto Chile ¿qué redes tiene que publicar? 192 168 10 con máscara sería 000 255 porque más que 24 la red 8 000 y cómo sería la máscara si era 252 3 muy bien y Chile también publica la red 10 000 con la máscara de Wilka también 0 3 nada más que eso ya y ahí jóvenes ahí yo pico el Passive Interface entonces en el Passive Interface ¿qué tarjeta va? las que van a la LAN ¿cuál sería? Fase de internet 00 solamente las que van a la LAN y que estén activas la 01 yo no la aplico sería Passive Interface Fase de internet 00 no significa que esa tarjeta que apunta a esa red no haya enrutamiento lo que no hace es enviar paquetes de salud ¿por cuál sería la lógica? ¿por qué no necesito enviar paquetes de salud por esa tarjeta? y porque no hay ningún roaster más allá ¿cierto? entonces si yo empiezo a mandar paquetes de salud estoy ocupando hechos de banda Passive Interface 00 la 01 no porque está abajo no se aplica y así voy en el enrutamiento de cada uno ¿qué otra cosa se aplica también? no auto summary para que no summary se ree ¿ya? aquí no se aplica el router ID ¿se acuerdan de eso? no nos juega aquí el router ID ¿ya? porque aquí lo que analiza no es un router DR el router designado se analiza ¿en dónde? en OSPF aquí lo que se analiza es su versor factible es por las vías por las tarjetas es distinto ¿ya? por eso no me aparece como como comando no me aparece no tengo ahí el comando cierto router ID ¿listo? y voy con los otros routers también y voy revisando con los comandos show IP e IGRP topology voy viendo si empiezan a ver adyacencias puede ser show IP e IGRP topology show IP e IGRP neighbor para ver quiénes son mis vecinos no tengo ningún vecino en este momento porque es el único que tiene IGRP porque es el primer router entonces entonces debo después de ir configurando el arrutamiento y viendo la topología como se va armando y los vecinos y luego de eso cierto voy pasando al otro router voy al de Noruega ahora router Noruega sería router EGRP sistema autónomo o AS1 y las redes a publicar Noruega ¿cuál red publica? la 192 la 168 la 50.0 con máscara de Wilkart 255 publico la network 8 000 máscara de Wilkart 000 3 y publico la 9 con máscara de Wilkart 3 ¿cierto? ahí tenemos un dígito de más ¿qué falta? falta falta el Noto Summary ¿cierto? apareció la adyacencia ya reconoció a quién a router Chile dice adyacencia por el algoritmo dual y falta el Passive Interface que sería la F00 Noto Summary publicar las redes etcétera reviso la tabla de enrutamiento show IP EGRP topology primero y empieza a armarse la topología de ruta empieza a aparecer show IP EGRP neighbor y él ya tiene un vecino y su vecino ¿quién vendría haciendo? ¿cierto? lo que llega por el router de Chile lo que llega por Chile y Chile para el vecino sería Noruega en este momento entonces ahora yo aplico el comando que en Chile lo hice y no me mostraba nada su vecino es Noruega y la topología empieza a aparecer también los sucesores factibles sucesor factible se refiere al costo de ruta siempre la ruta que tiene mayor un show de banda para ir la ruta más factible para viajar por lo tanto en este momento conoce esa ruta 64 kilobits solamente falta activar todas las rutas ya nos vamos ahora a Japón a configurar para que terminemos la parte de IGRP configure terminar a ver si me acompaña sería router IGRP sistema autónomo 1 que esto es como se acuerdan área única multi área aquí se llama sistema autónomo en el triste rigor el mismo concepto de aplicar que todos los equipos que trabajan en el mismo sistema autónomo publican sus tablas de anotamiento entre ellos ya en el otro se llamaba multi área o área única en los cuales todos trabajaban en la misma área y entre ellos se publicaba la información lo estamos haciendo bien básico falta cifrado en criptación que lo vamos a hacer la próxima semana como cifrar el tráfico para evitar el spoofing que significa que son tablas inadecuadas en mi red tablas de un router falso por ejemplo y que producen bucles router y grp1 network ¿cuáles son las redes de japón? la 9000 máscara de willcard la japón también tiene la red inmediatamente adyacencia aprendió inmediatamente una red nueva japón también conoce la 10000 máscara de willcard y también conoce la red adyacencia inmediatamente rápido el protocolo la adyacencia es cuando conoce inmediatamente una nueva ruta y conoce la red 192 168 100 0 máscara 24 en willcard me falta no autosumary y adyacencia nuevamente ¿cierto? y passive interface no es que le he aprendido también algo sino que también le informa a otro passive interface passive interface 0 0 y revisamos vamos a grabar y revisar y revisamos la topología show ip egrp topology aparece por donde se va a ir el tráfico su desor factible siempre en la ruta del ancho de banda más expedito en este caso ¿cuál sería? la que tiene 256 kilobits por segundo por eso nuestra ruta factible ¿cuál sería siempre? 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 entre Japón Chile siempre Japón Chile el tráfico vaya donde vaya siempre Japón Chile eso es un FD sucesor factible ¿ya? o la ruta que él asume por donde debe irse y la ruta ¿cierto? factible solamente va a ser ¿cuál? la otra las que son de menor valor y me faltaría showip y grp neighbor demuestra a sus vecinos showip road para ver el protocolo completo de enrutamiento y me dice que está con la letra D que la D representa el grp y la última prueba sería para ir terminando nuestro enrutamiento hacer ping entre los hosts ping entre los hosts ya ahí estoy llegando al host que está en la red noruega ya y vamos a hacer ping desde el host desde desde Japón hasta Chile con la letra D en la letra D Gracias. Ya logramos conectividad total.